El que tenga oídos, oiga. Tengo oídos para oír la palabra del Señor, recibiendo su mensaje de amor y salvación. Su semilla ya cayó, aquí en mi corazón, está creciendo y dando fruto, para la gloria de Dios. Papito Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esa semilla sembrada en nuestros corazones, que hoy brotan, crecen y fructifican, para la gloria de tu nombre. Amén. De tal manera Dios al mundo amó, que a su Hijo Él entregó, para que aquel que crea en Jesús reciba su salvación. Yo recibo su amor, que a su Hijo Él entregó, para que aquel que crea en Jesús reciba su salvación. Yo recibo su amor, yo recibo a Jesús en mi corazón. Yo recibo su amor, yo recibo a Jesús en mi corazón. Yo recibo su amor, yo recibo a Jesús en mi corazón. Yo recibo su amor, yo recibo a Jesús en mi corazón. Porque de tal manera Dios al mundo amó, que a su Hijo Él entregó, para que aquel que crea en Jesús reciba su salvación. Porque de tal manera Dios al mundo amó, que a su Hijo Él entregó, para que aquel que crea en Jesús reciba su salvación. Yo creo en Jesús, sí, Él es mi Señor y mi salvador. Yo creo en Jesús, sí, Él es mi Señor y mi salvador. Yo creo en Jesús, sí, Él es mi Señor y mi salvador. Porque de tal manera Dios al mundo amó, que a su Hijo Él entregó, para que aquel que crea en Jesús reciba su salvación. Porque de tal manera Dios al mundo amó, que a su Hijo Él entregó, para que aquel que crea en Jesús reciba su salvación. Recibo su amor, recibo a Jesús en mi corazón. Recibo su amor, recibo a Jesús en mi corazón. Recibo su amor, recibo a Jesús en mi corazón. Hay fiesta en el cielo. Porque de tal manera Dios al mundo amó, que a su Hijo Él entregó, para que aquel que crea en Jesús reciba su salvación. Porque de tal manera Dios al mundo amó, que a su Hijo Él entregó, para que aquel que crea en Jesús reciba su salvación. Hacedor de la palabra, que solo es oídor a sí mismo se engaña. Hacedor de la palabra, que solo es oídor a sí mismo se engaña. Porque si oyes la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Alejarte y olvidar quién eres, porque si oyes la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Alejarte y olvidar quién eres, Hacedor de la palabra, que solo es oídor a sí mismo se engaña. Hacedor de la palabra, que solo es oídor a sí mismo se engaña. Jesús, tú eres la roca de mi vida. Todo lo que soy está edificado en ti. Aunque vengan los tiempos difíciles, sé que permaneceré. Amén. 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 De mi madre me sacaste Para ti es mi alabanza Y yo no puedo dejar de alabarte Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Muchos se asombran Porque tú eres mi refugio y mi fortaleza Llenaste mi boca de tu alabanza Declaro tu gloria todo el día Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Solo para ti Me sustentas desde el vientre De las entrañas de mi madre me sacaste Para ti es mi alabanza Y yo no puedo dejar de alabarte Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Muchos se asombran Muchos se asombran Muchos se asombran Porque tú eres mi refugio y mi fortaleza Llenaste mi boca de tu alabanza Declaro tu gloria todo el día Para ti, solo para ti Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Para ti, solo para ti Por siempre mi alabanza será Por siempre mi alabanza será Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que conduce a la perdición Y muchos entran por ella Y muchos entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que conduce a la vida Son pocos los que la encuentran Son pocos los que la encuentran Y entran por la puerta estrecha Entran por la puerta estrecha Entran porque solo en ella Hay vida y salvación Y entran por la puerta estrecha Entran por la puerta estrecha Entran porque solo en ella Hay vida y salvación Entran por la puerta estrecha Entran por la puerta estrecha Entran porque solo en ella Hay vida y salvación Dios le dijo a Noé Que construyera un arca Y aunque nunca llovía Noé le obedeció Pero al mirarlo todos Ellos se le reían Noé siguió adelante Hasta que terminó Al arca entraron muchos Muchos animales Y también la familia Que tenía Noé Que tenía Noé Dios le cerró la puerta Y los que no creyeron Murieron ahogados Por no obedecer Noé con su obediencia Su familia salvó Y muchos animales También los rescató Y vemos esta historia En la palabra de Dios Noé con su obediencia Vio mucha bendición Y todos repetimos A una sola voz En la obediencia a Dios Está la bendición Y todos repetimos A una sola voz En la obediencia a Dios Está la bendición Escúchelo bien todos Ponga mucha atención En la obediencia a Dios Está la bendición En la obediencia a Dios Está la bendición Con sabor chocuano Para el Señor La gloria y la honra Para ti Señor Dios le dijo a Noé Que construyera un arca Y aunque nunca llovía Noé le obedeció Pero al mirar los dos Ellos se le reían Noé siguió adelante Hasta que terminó Al arca entraron muchos Muchos animales Y también la familia Que tenía Noé Dios le cerró la puerta Y los que no creyeron Murieron ahogados Por no obedecer Noé con su obediencia Su familia salvó Y muchos animales También los rescató Busquemos esta historia En la palabra de Dios Noé por su obediencia Vio mucha bendición Busquemos esta historia En la palabra de Dios Noé por su obediencia Vio mucha bendición Todos repetimos A una sola voz En la obediencia a Dios Está la bendición En la obediencia a Dios Está la bendición Está la bendición Un árbol bueno No da fruto malo Tampoco un árbol malo Puede dar fruto bueno Porque por el fruto Se conoce el árbol Porque por el fruto Se conoce el árbol No se recogen higos De los espinos Ni de las zarzas Se cosechan uvas Porque por el fruto Se conoce el árbol Porque por el fruto Se conoce el árbol El hombre bueno El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Habla lo bueno Porque eso abunda en su corazón Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Habla lo malo Porque eso abunda en su corazón Porque eso abunda en su corazón Un árbol bueno No da fruto malo Tampoco un árbol malo Puede dar fruto bueno Porque por el fruto Se conoce el árbol Porque por el fruto Se conoce el árbol En los asuntos De mi Padre Celestial Me es necesario estar Para cumplir A cabalidad Mi misión en este mundo Haciendo su voluntad Así Como Jesús crecía En estatura Gracia y sabiduría Así Yo quiero crecer Entendiendo el propósito De Dios en mí Aun desde antes de nacer Eh, eh, eh Eh, eh, eh En los asuntos De mi Padre Celestial Me es necesario estar Para cumplir A cabalidad Mi misión en este mundo Haciendo su voluntad Así Así Como Jesús crecía En estatura Gracia y sabiduría Así Yo quiero crecer Entendiendo el propósito De Dios en mí Aun desde antes de nacer Así Como Jesús crecía En estatura Gracia y sabiduría Así Yo quiero crecer Entendiendo el propósito De Dios en mí Aun desde antes de nacer Eh, eh, eh Eh, eh, eh Aun desde antes de nacer Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Mi Padre Celestial Me es necesario estar Para cumplir A cabalidad Mi misión en este mundo Haciendo su voluntad Así Como Jesús crecía En estatura Gracia y sabiduría Así Yo quiero crecer Entendiendo el propósito De Dios en mí Así Como Jesús crecía En estatura Gracia y sabiduría Así Yo quiero crecer Entendiendo el propósito De Dios en mí Aun desde antes de nacer Aun desde antes de nacer Aun desde antes de nacer Soy buena tierra Porque nadie puede robar Su palabra de mi corazón Soy buena tierra Porque estoy arraigado Y cimentado En su amor Soy buena tierra Porque nadie puede impedir Su crecimiento en mi corazón Soy buena tierra Desde el momento en que oí su voz La recibí La entendí Su palabra se hizo vida en mí Y es así Y es así Que hoy puedo producir El fruto que el Señor Espera de mí La recibí La entendí Su palabra se hizo vida en mí Y es así Y es así Que hoy puedo producir El fruto que el Señor 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 Espera de mí Para caminar En este mundo se necesita la luz de Jesús, Él es la luz del mundo que resplandece en la oscuridad. Su palabra es lámpara a mis pies, su luz siempre guiará mis pasos, mis pasos. Mis pasos, mis pasos para caminar en este mundo. Se necesita la luz de Jesús, Él es la luz del mundo que resplandece en la oscuridad. Su palabra es lámpara a mis pies, su luz siempre guiará mis pasos. Su palabra es lámpara a mis pies, su luz siempre guiará. Mis pasos, mis pasos. Mis pasos, mis pasos. Mis pasos, mis pasos. 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 Gracias.